Yo, solo lo hago por 2008, si, 2010 Yo, no es que perdiera la pasión, cambia por obsesión Presiona en mi mente, sigo haciéndolo con decisión Fuente de intereses, no me vales Y deambulo por placer en este mundo Donde ya ni siquiera cabe una sola opinión Un simple gesto de amor hacia aquella rebelión Un mundo descompuesto y descontento De como observan, escena, escena, fase dada Las espaldas llenas de protestas A ese paisaje en el que vivo subreal Por miedo a la muerte hago mi mente inmortal A cada párrafo arrastrado por el bolígrafo Hacia otra dimensión, dirección tu tímpano Hay muchos kilómetros que recorrer en esta vía Pisa fuerte, rudotente ante la cobardía Mientras tanto, así trato de contarlo Los problemas no terminan Aunque intentes distanciarlos, llego tarde Vivo esperando como antes Mirando a mi alrededor No me sorprende el cuanto aguantes Por eso no espero que esta ansiedad baje Yo, por muy bonito que sea el paisaje Déjame tranquilo, hoy no quiero salir Estoy cansado ya de andar, aparentar ser feliz Solo quiero vivir lejos del ejemplo a seguir Solo estoy soltando todo lo que hay dentro de mí Dentro de mí Déjame tranquilo, no vas a convencer Estoy cansado ya de ver las ruedas aparecer Solo quiero vivir lejos, lejos de su poder Solo lo hago por, solo lo hago por creer Yo, por mucho que lo sientas, es lo que siento Vivo el momento, soy una tormenta en el desierto Caminando lento, tengo tanto como quiero Tanto cerca de mi gente Cero, me importa el dinero Pero, mira hacia frente A veces no quedan opciones Obstáculos, situaciones Subir escalones Un balance a trompicones Dictan nuestras vidas Mi preocupación es que estoy en constante caída Libertad creativa Hoy las calles predomina Cada vez más perseguida Solo mira quien activa Todos tus sentidos frenan desde arriba Un mundo dolido Falto de latidos Convencido a base de mentiras Una guerra perdida Para muchos caen en el abismo Se sienten felices con su propio conformismo Por eso no espero calmar este nerviosismo Por muy bonito que sea el espejismo Déjame tranquilo, hoy no quiero salir Estoy cansado ya de andar, aparenta ser feliz Solo quiero vivir lejos del ejemplo a seguir Solo estoy soltando todo lo que hay dentro de mí Dentro de mí Déjame tranquilo, no vas a convencer Estoy cansado ya de ver la rueda desaparecer Solo quiero vivir lejos, lejos de su poder Solo lo hago por, solo lo hago por crecer